Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... Bueno, bueno. Primero, tomemos un carrito. ¡Aquí! ¡Empecemos la compra! ¡Pip! ¡Pip! ¡Cuidado! ¡En el mercado! ¡Pip! ¡Pip! ¡Cuidado! ¡En el mercado! Trepo, 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 trepo Para alcanzar el juguete trepo ¡Pip! ¡Pip! ¡Para! No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo Para alcanzar el chocolate trepo ¡Pip! ¡Pip! ¡Para! No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto ¡Pip! 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 ¡Cuidado! ¡En el mercado! ¡Pip! 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 ¡Cuidado! ¡En el mercado! ¡Mira, mami! ¡Es mi amigo! ¡Oh! ¡Espera! Corro, 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 corro Corro, 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 corro Para saludar a mi amigo Corro ¡Pip! ¡Pip! ¡Para! Hay muchos carros Es peligroso Ve caminando por el pasillo Corro, corro, corro Corro, 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 corro Para probar la comida Corro ¡Pip! ¡Pip! ¡Para! Hay muchos carros Es peligroso Ve caminando por el pasillo ¡Pip! ¡Pip! ¡Cuidado! En el mercado ¡Pip! ¡Pip! ¡Cuidado! En el mercado ¡Oh! ¡La puerta se abre y cierra sola! Salgo y entro Y lo repito ¡Qué divertido! ¡Jugar en la puerta! ¡Pip! ¡Pip! ¡Paren! ¡No jueguen en la puerta! ¡Es peligroso! ¡Esperen que se abra! ¡Y pasen! ¡Pip! ¡Pip! ¡Cuidado! ¡En el mercado! ¡Pip! ¡Pip! ¡Cuidado! ¡En el mercado! ¡Pip! мирza! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Tiburón papá y tiburón bebé se desaparecieron! ¡No los encuentro por ningún lado! ¡Pingfong, amigos! ¿Podrían encontrar a nuestra familia? ¡Oh, no! ¡No se preocupen! ¡Los ayudaremos a encontrarlos! ¡Pingfong, amigos! ¡Vamos a encontrar a la familia tiburón juntos! ¡Busquemos a tiburón mamá juntos! ¿Tú has visto un tiburón? ¡De cola rosa! ¿Tú has visto un tiburón? ¡De cola rosa! ¡Oh! ¡Veo rosa por allá! ¿Será tiburón mamá? ¡Hola! ¡Soy un dulce, dulce durazno rosa! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Oh! ¡Hay una cola rosa moviéndose por allá! ¡Vamos! ¡Estrella de mar! ¡Deliciosa estrella de mar! ¡Está en oferta! ¡Pingfong! ¿Te gustaría una estrella de mar? ¡Ah, no, gracias, señor ballena! ¡Hm! ¿Dónde está tiburón mamá? ¡Ajá! ¡Encontramos a tiburón mamá! ¡Pingfong! ¡Pingfong, amigos, me estaban buscando! ¡Lamento haberlos preocupado! ¡Tiburón mamá estaba comprando unas deliciosas almejas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero dónde está tiburón papá! ¡Debería estar por aquí! ¿Podrían encontrarlo? ¡Claro! Amigos, encontremos a tiburón papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Veo una cola azul! ¿Será tiburón papá? ¡Durú, durú! ¡Soy tiburón papá robot! ¿Es esto lo que estás buscando? ¡Tiburón papá! ¡No, no! ¡Estamos buscando a tiburón papá! ¿No es esto? ¡Durú, durú! ¿Entonces tal vez esté por allá? ¡Guau! ¡Debe ser la cola de tiburón papá! ¡Gracias, robot! ¡Oh! ¡Me estaban buscando! ¡Estaba comprando un delicioso pastel! ¡Pero dónde fue tiburón bebé! ¡Ping Fong, amigos! ¿Me ayudarían a encontrar a tiburón bebé? ¡Tiburón mamá, durú, durú! ¡Tiburón papá, durú, durú! ¡Aquí están, durú, durú, durú! ¡Aquí están! ¡Guau! Por último, busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. ¡Revisemos y busquemos a tiburón bebé! ¡Soy un agrio, agrio, limón amarillo! ¡Soy una dulce y agria piña! ¡Veo dos colas amarillas aquí! ¿Cuál será tiburón bebé? ¿Aquí? Gritemos juntos para encontrar a tiburón bebé. ¿Eres tiburón bebé? ¡Así es, amigos! ¡Soy yo, tiburón bebé! ¡Este es mi regalo para ustedes, Pinkfong y amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ricas bananas amarillas! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé, turú, turú! ¡Tiburón bebé, turú, turú! ¡Aquí estás, turú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé! ¡Encontramos a la familia tiburón! ¡Buen trabajo a todos! ¡Encontraron a nuestra familia! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Ahora vamos a casa y descansemos un poco! ¡Vamos a casa! ¡Ahora vamos a hacer un poco de pastel! ¡Vamos a casa! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca tiburón bebé Brooklyn en YouTube!